En un pequeño pueblo donde el sol brilla más Un niño soñador con su balón va a jugar Entre montañas verdes su campo está Con cada paso firme su sueño alcanzará Con energía y esperanza En sueñar con ser un gran campeón Con su viejo balón juega con el corazón Cada parte en el campo da todo de sí Porque sabe que un día su gol va a venir Llegó el gran partido, el pueblo a ver Niños aniñados, listos para correr Con nervios en el aire, pero él no dudó Sabía que este día su esfuerzo valió Con energía y esperanza En sueñar con ser un gran campeón Con su viejo balón juega con el corazón Cada tarde en el campo da todo de sí Porque sabe que un día su gol va a venir Intensidad creciente El valor en sus pies, el tiempo va a acabar Con fuerza y con fe lo de entrar El público grita, el cielo se ilumina Ese gol es su sueño, su meta divina Lo levantan en hombros, la victoria es real Con una gran sonrisa, su esfuerzo es total Porque en ese campo donde el sol brilla más El niño soñador, su sueño hizo realidad Con energía y celebración Que sueña con ser un gran campeón Con su viejo balón, juega con el corazón Cada tarde en el campo da todo de sí Y hoy ha demostrado que su gol ya está aquí